Todo servido para una victoria de pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros Los tengo en la última curva, se vienen a la que jugar Nuestro guatemalteco ganador de la primera etapa, Alder Torres de Inno Pizza Hoy estará siendo premiado nuestro líder general que estará aportando este bailo muy especial Que lo acredita como la líder, como líder de la general Señoras y señores, tengan los aplausos para...